para ver cómo poder evacuar de esta forma lo más rápido, lo más seguro posible. Precisamente de eso vamos a hablar, Flavia, con el Capitán Luis Torres, quien se encuentra nuevamente aquí en nuestro estudio de Tele13, buzo profesional de carabineros. Capitán, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Veamos primero en la imagen tridimensional que hemos preparado, que se ha preparado nuestra gráfica, nuevamente el lugar, ¿cierto?, donde se encuentran los niños y el lugar de esta cueva. Aquí está la entrada de la cueva. Esta es la entrada de la cueva. Después tenemos el lugar donde se encontraron las pertenencias de los niños, las mochilas, que es un lugar donde también está inundado. Y un poco más aquí, acá está el lugar donde se encuentran los niños atrapados, que son más o menos 4 kilómetros desde la entrada principal. Ahora, para tener claras las dimensiones, el sistema de cuevas tiene un largo de 2,8 kilómetros en esta primera parte, y esta segunda parte, 3 kilómetros. Con este paisaje, con este panorama, Capitán, ¿cuáles son los puntos más complicados, las zonas más complejas para un eventual rescate submarino? Bueno, según el esquema que ustedes me están presentando, y uno también que mostró una emisora internacional, hay un punto que es el más crítico, que es el de la zona de atrapamiento, que estaría más o menos en el primer trayecto. Por aquí, ¿cierto? Sí, es el espacio más confinado. Ahí ni siquiera podría pasar el buceador con su equipo. Por lo tanto... O sea, es un sector, una zona de la cueva tan estrecha, que no cabe una persona, ni siquiera un niño. No cabe la persona con el equipo. Por lo tanto, el buzo, en este caso el buzo rescatista, tiene que desprenderse de su equipamiento, pasar él y pasarlo nuevamente el equipo. Por lo tanto, esa es la zona de mayor riesgo. Tengo entendido, por lo que he estado estudiando, que los buzos están intentando ensanchar toda esa zona. Con maquinaria se tendría que ensanchar. Sí, con distintos elementos. Aquí lo estamos marcando, ¿cierto? Esta es la zona más compleja, como usted dice. También aquí hay otra zona compleja, ¿cierto? Por la profundidad. Esa es la zona que tiene mayor profundidad. Cinco metros de profundidad, más o menos. Cinco metros de profundidad. Y tiene un drosaje, o sea, tiene una fuerza de agua, que empuja a los buzos hacia un costado de la caverna. Entonces, ¿eso también es otra zona compleja? Una zona compleja para los niños, pero la más difícil es en el espacio confinado, que genera mayor estrés. Ahora, Capitán, ¿la muerte del rescatista es de alguna manera poner en evidencia lo complicado que es la alternativa de sacar a los niños buceando, como usted bien nos adelantó hace un par de días? Claro. Estas son las partes donde uno no está orgulloso de vaticinar algo. Efectivamente, lo que mencionamos acá hace dos días, teníamos razón. Esta es una operación extremadamente compleja. El buzo, hay que destacar que él está en situación de retiro, pero su compromiso social lo llevó también a unirse a sus camaradas para intentar salvar la vida de los muchachos. Pero estamos hablando además de un buzo experimentado. Experimentado, experto. Por lo tanto, si él, un buzo que estuvo toda su vida entrenando en este tipo de operaciones, tuvo esta dificultad, digamos así, técnica, que le quitó la vida, cuanto más a menores de edad que se pretende que buceen para poder salir del túnel. Ahora, otra cosa que usted nos habló ese día es la falta de oxígeno en las cuevas. Hasta ese momento no habíamos escuchado ese problema, pero hoy día ya nos contaba Flavia Cordela que es una de las preocupaciones, que se empieza a terminar o a bajar el nivel de oxígeno en la cueva donde se encuentran los niños. ¿Cuán peligroso puede ser eso? Efectivamente, hay una baja de oxígeno. Nosotros debemos entender que en nuestra atmósfera tenemos un 21% de oxígeno. En este momento en la cueva tenemos un 15% de oxígeno. Si esto sigue bajando... ¿Se puede seguir viviendo con ese nivel de oxígeno? Sí, sí, sí. ¿Por cuánto tiempo? Aquí el problema es que el oxígeno siga bajando. Si el oxígeno sigue bajando, estamos en serios problemas. Ahí el equipo, en este caso la plana mayor que está a cargo de esta operación, va a tener que tomar una difícil decisión. Si sigue bajando el oxígeno, los niños ya entrenados en maniobra de buceo, la única alternativa, si no hay otra, va a ser salir. Por lo tanto, estamos hablando de varias complejidades. Una de ellas es que estamos corriendo contra el tiempo. O sea, no se puede esperar eternamente. O si no, hay que buscar una forma de inyectar oxígeno a esa cueva. Así es. Eso es lo que están haciendo en estos momentos. Están llevando oxígeno y alimentación. Pero están buscando una mejor alternativa. Bueno, aquí es donde es la otra opción que también nos comentaba Flavia Cordela, que se está tratando de hacer. Es buscar, ¿cierto? Aquí hay un agujero natural de la cueva y que llegaría en forma más directa a la cueva. Y es donde está trabajando la maquinaria en estos momentos. ¿Qué posibilidades tiene esa alternativa? Que parece más, si resulta, parece la más viable. Claro, bueno, esa se aleja... Sacarlos por ahí, digamos, ya bastante más corto que todo este sistema de cueva. Se aleja el perfil de mis competencias. Mis competencias son solamente en el buceo. ¿Ok? Pero sí, también estuve leyendo la tarde. Habría esta posibilidad. Hay una ranura natural aproximadamente a 200 metros donde se encuentran ellos. Por lo tanto, ojalá, estén Dios, que esa ranura permita conducir y sea un rescate más seguro y que permita que ellos no buceen. El fundador de Tesla, lo escuchábamos, ¿cierto?, en la nota, Elon Musk, hoy día propuso una idea de introducir una especie de túnel de nylon, ¿cierto?, más o menos de un metro de diámetro, introducirlo por el sistema, por la red de cuevas hasta allá, y inyectarle aire como cuando se tiene un castillo inflable. Eso es más o menos la comparación. Y así poder, no solamente llegar con oxígeno, sino que también sacar a los niños por ahí. ¿Qué viabilidad podría tener una idea así? No, no, olvidemos que este físico, cofundador de Tesla, él siempre tiene ideas muy brillantes. Yo no lo encuentro descabellado. Él en estos momentos lo que dice es que esta manga de polímero, por supuesto, mucho más resistente que la que nosotros conocemos, que se utiliza para el regadío, por ejemplo, para que la gente se haga una visión de lo que queremos decir, es introducirla, inyectar aire, para que esto sea como los juegos inflables. Por lo tanto, para que los niños puedan acceder a ese túnel y desplazarse cómodamente. Y, por supuesto, las paredes, en este caso, van a adquirir la forma de la cueva y van a permitir, por el flujo de aire, en este caso, permitir que sea más fácil el trayecto y, por supuesto, estar expuesto, no al agua. Nos contaba, Flavia, que siguen haciendo las instrucciones, mientras tanto, ¿cierto?, para que estos niños aprendan a bucear. Usted, como buzo, ¿qué cree que debieran hacer esos niños en este momento? ¿Qué les debieran enseñar pensando en que tal vez es la única posibilidad de salir? Viendo las condiciones que están ocurriendo ahora, teniendo ahora el panorama más claro, como hace un par de días, la baja del oxígeno, el aumento del CO2, alternativas variadas, pero ninguna bien definida. Yo creo que la instrucción de buceo debe ser desarrollada, por supuesto, el instructor que va a hacer el desplazamiento con el alumno, para generar la confianza, el trabajo en equipo, la pareja, las señales convencionales que son tan importantes, mantener la mano al desplazamiento y con un cabo de unión. Usted nos decía, siempre mantener el contacto físico, nunca separarse. Buceo ciego, se mantiene siempre el contacto físico, porque las señales convencionales son a través de nuestras manos, de nuestros dedos. Por lo tanto, si yo tengo un inconveniente, voy a presionar la mano de mi camarada y él va a estar siempre atento a darme el resguardo. Eso debe ser así. Perfecto. Le queremos agradecer al capitán Luis Torres, que han estado aquí por segunda vez en Tele13, contándonos a partir de su experiencia y sus conocimientos, iluminándonos aquí con esta difícil tarea que tienen por delante en Tailandia. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.